Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos se compró un Ford Cougar y Ferrari le está pidiendo más de 2 millones de euros por daño reputacional y bueno, como sabemos la marca automotriz del cabalino rampante le pide un valor de 2,1 millones de euros de indemnización por tener un Ford Cougar que imita a un modelo F430 escudería y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, todo empezó cuando un hombre compró a principios de octubre del año 1018, es decir, hacía 5 años un Ford Cougar modificado para que se pareciese a un Ferrari F430 escudería y bueno, esta persona no podía esperar lo que le iba a pasar poco después dada que la marca automotriz del cabalino rampante lo denunció por explotar los derechos de propiedad industrial de la marca al tunear un automóvil que aparenta ser de esta misma entidad automotriz y bueno, como sabemos el comprador posee una compañía de compraventa de vehículos en Artexo precisamente en Coruña y fue anunciado por la marca Ferrari que le pedía más de 2 millones de euros de indemnización y bueno, lógicamente esta persona reclamó ante el juzgado de lo penal número 3 de A. Coruña que ahora le dio el motivo y bueno, en concreto el magistrado asegura que en su sentencia que este demandado compró un Ford Modelo Cougar ya modificado con el propósito de imitar a un Ferrari F430 escudería y bueno los cambios afectaban tanto a la sección exterior como al interior la transformación incluía logos y escudos originales con el nombre Ferrari así como también del modelo CF430 escudería y el famoso cabalino rampante característico que se usa como el logo de esta marca automotriz italiana y bueno, también existen otras muy parecidas a las oficiales y algunas realizadas de manera artesanal y bueno, según señaló el magistrado, el acusado adquirió este coche en pleno conocimiento de que en realidad no se trataba de un Ferrari auténtico y confirma que lo que compró como imagen de su compraventa dado que incluso en los laterales colocó unas pegatinas identificativas de su negocio y bueno, así lo utilizó hasta el 22 de octubre del año 2018 ese día fue en el que fue incautado por la policía local de Artexo dada la denuncia presentada por la marca Ferrari y bueno, ahora es cuando el titular del juzgado Lopena número 3, T.A. Coruña se pronunció al respecto y bueno, rechaza que haya un delito contra la propiedad industrial dada que esta persona que compró este coche reconoce que supiese ni una palabra de modelo o dibujo industriales de estos vehículos añade la sentencia que menos habrá, aún pueda existir un registro por parte de la marca Ferrari y los componentes del F430 Scuderia en la oficina propia intelectual de la Unión Europea y bueno, el juez señala que el conocimiento del registro no es algo que se puede presumir en las acusaciones que se prueben no cabe suponer en primer lugar que la marca Ferrari registre todos y cada uno de sus modelos o dibujos industriales ni que los haya hecho de todos y cada uno de los componentes que el Ford Cougar replicasen y bueno, como sabemos el juez incide que tampoco hay que suponer en segundo lugar que el acusado consciente de aquello haya acudido al registro y comprobado si este coche de su propiedad posea elementos o objetos de ese modelo o dibujo y bueno, ni cabe suponer también en tercer lugar que su voluntad el utilizar un coche de aquellas características vulnerando los derechos registrales de la marca Ferrari y bueno, como sabemos el juez señala además que el acusado no compró este automóvil con fines industriales o comerciales porque no se pudo probar que se haya ofrecido en venta este coche por mucho que haya aparecido en la foto de este vehículo en el sitio web del establecimiento, es decir, este automóvil usó de manera privada como coche gerencia y bueno, la sentencia añade que acaso el uso de, que si es el uso de un coche tuneado que aún, que todavía para los menos entendidos claramente resulta patente que no es un Ferrari real vulnera las reglas de la competencia, bueno, perderá la marca Ferrari alguna venta a sus exclusivos coches por un hecho de que un vendedor de automóviles de segunda mano pase por Artexo en un Ford Cougar que se parezca a un Ferrari, bueno, de verdad que se está pretendiendo una condena a pena de prisión y que incluye de forma añadida el pago de no menos de 2.100.000 euros por el daño reputacional provocado por el acusado en la imagen de la marca, bueno, el fallo no es firme dado que se puede presentar un recurso ante la audiencia provincial de A. Coruña y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao